¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Tiene como una lógica, pero lo único que no me ha gustado es el protagonista, no sé, se me hace bien pinche maricón, no sé, todos los Gears están tatuados y pinches cicatrices en la jeta, y este cabrón se ve bien pinche Max, y él se ve, parece Barbie esta madre, pero de ahí en fuera, la verdad me ha agradado bastante la campaña. Bueno, este, he visto algunos clips en internet, y hay cosas que, o sea, ya vi que sale Marcus, Bert, Cole, Sam, pero ya quiero llegar a ese momento, y pues ahorita le voy a meter más a la campaña que al multijugador, y pues ya, nada, pues ya tenemos también el easter egg, no sé cuándo lo vaya a subir, pero pues ya está ahí, entonces vamos a continuar con la campaña, verga. Puta, no sé si, a ver, a ver en qué parte me, ojalá y me haya quedado en la partida de anterior, bueno, en la que estoy grabando la campaña, porque ahorita grabé el easter egg, pues es en el primer, en el primer nivel, empezando luego, luego, así que no sé en dónde me haya quedado, Si no, pues de todas maneras corto el video, y pues ya los dejo en la campaña, en la que estamos siguiendo, a ver, Kishu. Este es el, el laboratorio donde les digo que está, este, ver, no, ah, no, pues no, no, mejor no se los enseño, pero pues ahí está el arma, ahí se ve en la espalda del Carmine, no digo, ¿cuál Carmine? El pinche gear, el arma de hielo, mejor no lo corto, a ver, vamos a ver, solitario, ok, este no, solitario, cargar, aquí está, aquí nos quedamos en locura, ok, ah, ah bueno, eso lo voy a aclarar en el video del easter egg, Que más bien un easter egg, no creo que sea un easter egg, o sea, son cosas ocultas, pero, o quién sabe, tal vez sí se puede denominar easter egg, este, pero tiene que a huevo estar en locura, Y pues ahí estoy diciendo también unos tips para, para agarrar el arma más, más sencillo, porque, bueno, yo vi en internet, que había un easter egg, Y revisando en el video que subí, este, pues sí, sí era, estaba en lo cierto, o sea, se abre una puerta, y yo sí la alcancé a ver, pero ya no llegaba a la puerta, Donde se encuentra el arma de hielo, pero bueno, vamos a seguir, Lo mejor que yo animo, no criarme lejos de todo esto, Sí, pero bueno, para ser justos, hay que repoblar, ¿o no? Este, los hielos van a durar media hora, más o menos, ¿Dónde firmo? Creo que es un buen, un buen tiempo, para, para la campaña, Ok, ok, todo está grabando, sí, vamos, vámonos, Me gusta investigar bastante, banda, no se desespera, Ok, bueno, y aquí hay bastantes cosas por investigar, Estamos bien acostumbrados a ver al Gears, Todo destruido, todo opaco, los colores, y aquí ya, Bien colorido, Todo, todo el paisaje está bien colorido, Ah, y aquí, la neta, no sé cómo se llaman esas madres, a mí no me gustaba hacerlas, Pero, en el Gears 3, son más sencillas de hacer, Digo, en el Gears, este Gears, El centro de construcción, si ellos siguen el reglamento, porque siempre lo hacen, Bien, el fabricante está dentro, Y entraremos por ese acceso de mantenimiento, ¿Qué esperamos? Bueno, vamos a ver, Entrando por todo el acceso de mantenimiento, Ok, Es como un orfanato, ¿no? Por todas estas imágenes, Ah, huevón, Ah, colección, Bueno, de seguro explica qué es, Qué es esto, Pero bueno, No lo vamos a liar, No creo que aquí no aparezca nada, Nada, sé si son robots culeros, pero, Ya quiero que aparezca el nuevo Locus, o no, Creo que se llama Enjambre, Ah, esto se ve un mamón, huevón, No sé si, Puta madre, Esa era que no nos vieran, A todas maneras nos iban a ver, ¿Por dónde llegan? No, me imagino que tengo que bajar, Y ya aparecerán, Ah, no hay tanto pedo de esas madres, Bueno, de esas que, Ya le agarré la onda, En cómo matarlos más rápido, Esto, Vamos a ver, Bueno, una no destruir, Quítate, No más, Verga, Me van a matar aquí, Me van a matar aquí, Si me quedan, Vamos a ver, Vamos a ver, Ahorita estuve jugando unas partidas en línea, Y, Me fue bien, Pero sí, Cambio bastante a, A campaña, Te chingas muy rápido aquí, ¿Tengo granadas? No, no tengo granadas, Este, Ok, Tengo un mínimo de tiempo cuando los pateo, Que son muy, Flexibles, Digamos, Ah, salimos de ahí, Digamos ahí, Con un palo de esos no los chingamos, El solo es ligero el tiempo, Esto sí, Esta madre, Me van a chingar, Perfecto, Vamonos, 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 Wai, Si no hacía eso, Me mataban cabrón, No mames, Este, Wai, Necesito, La otra arma, Aquí, Oca, Este, Ne, Ah no, son varios wey, pensaba que solo quedaban 2 De hecho son 5 creo Es que esta madre no puede romper Ah, pues ahí te doy Hijo de perra wey Siento que hay un coleccionable cerca, está Está muy amplio este pedo Creo que es mejor dispararle que me quita Ya se murió no Este... Por acá No, mande esto, conteme el condado Este... Ok Ah pendejo Ah Hijo de perra wey A ver, los que lo matan ellos Quieren despegar un poco Ah, mejor lo mato No voy a hacerla de malas que me chinga ahorita Ya Ok, vamos a investigar un poco Hay un coleccionable Si no saben que, voy a publicar los coleccionables en mi cuenta de Twitter Ah bueno Oigan, creo que hay un desfile de diris viniendo hacia acá Nooo, he estado investigando todavía Vale, a ver Pensaba que era aquí del... Ah... No, parece que ya no hay nada No, pues vete a pelear No, pues vete a pelear Ah... Ok... Verga Este es lo de detonarse Ok, ya Vamos a por acá No No No, no estoy tan... Acubierto No Puta madre, aquí no tengo visión Si llega No, son dos Ah no, es mío Desplazando Ah, qué p*** Pues puedo cambiar el alma con estos güeyes A ver, este es ahí, guillote No mames A ver, un lago Ah, ya no puedo pasar por acá Por acá sí, no Acabó Puta, no se muere Ah, ya no 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 Qué p*** Póreme rápido en la jeta, eh P disse Ahí está Ya sabemos cuál es el punto de vista No mames P*** madre, pues ya quedan todos güey P*** madre Vamos a ver, vamos a ver Si hombre Este, no sé si me quedo parado No me puedo localizar esa madre ¡Ah, mira! ¡Oh, sí, yo estoy! ¡Joder, madre de la p***! ¡Ay, quedan más de esos pinche bolos! ¡Está probando que se voy! ¡Pero! ¡Está caído! ¡Tener cuidado porque me chingas de un pinche putazo también! ¡Ah, no! Que ya sabemos qué pedo. ¡P*** madre! ¡No veía nada! ¡Iniciado ataque! ¡Párate! ¡Párate! ¡Otro pastor destruido! ¡Ojetivo de detención final! ¡Párate! Para mí que va a salir a la derecha. ¡No! ¡Fuerza no letal autorizada! ¡Posibles contactos de los miles! ¡Muérete todo! ¡KD! ¡Entremos antes de que aparezcan más TVs! ¡Ok! ¡Ah! A ver... Necesito cortos chulos. ¡Los tengo! Hay una granada. ¡Ah, ya tenemos granada de choque! Este... ¿Dónde encontrar el coleccionable? Por ahí, ¿no? Parece que ya no está. Ahí ya no está. Por ahí, ¿no? Un poquito más para acá. ¡No mames! ¡Ah, ven, ven, ven! ¡Plega, ven, ven, ven! ¡Plega, ven! ¡Puta madre! ¡No, no, no la voy a cagar! ¡Por eso! ¡Puta, ven! ¡También la di! ¡Jeje! ¡Puta, ven! ¡Puta, ven! ¡No, no la voy a cagar! Necesitas a Franco Ahorita se lo pude ¿Te la cambio? Vamos a cambiarla O no, ¿sabes qué? No, mejor no Ven, dámela Ven Cámara Porque no sé que se venga ahorita Y a lo mejor ya no voy a necesitar el Franco Y la voy a cagar ¿Por allá? No Ok, vamos ¿Qué cosas? La coalición anuló nuestros códigos Es que somos enemigos del Estado Por favor ¿Qué no te enseñaron a hackear cerraduras? Ya, quítate ¡Muévete! ¿Eso es tecnología de punta de la coalición? No creo Ok Vayan por él Fabricante Aquí vigilamos Yo también voy No, claro que no Aquí el va seguro Se está cerrando, cachorro Se la aplicó Se la aplicó Se me cae bien El pinche gordo ese Está como muy pendejo No mames Bienvenidos al control de carros Llamemos al ascensor para comenzar Este... ¿Investigamos? Sí, ¿no? No sé qué ¿Qué es esta madre? ¿Con electricidad? Comunicador Comunicador De leve Vaya, creí que íbamos a llamar ese ascensor Cállate Cállate Cállate, pinche caril Vamos a parar Cámara, no hay nada ¡Pendejo! ¿Así son todos los centros de construcción? Exactamente así de grandes Con la misma forma y diseño Bajamos a las plataformas de almacenamiento Del, llévanos ¿Ok? Este... Que se diviertan allá abajo Este... Ok Estamos dentro Ya, bájalos ¡Uuuh! ¡Oye! ¡Ay! ¡Nos bajes! Cosas ¡No, no, no! Estaba aprendiendo a usar eso ¡Ah! Ya vi cómo Hey, ¿qué está pasando allá arriba? ¿Perdemos energía? ¡Ah! ¡En eso estoy! ¡Ay! No vi bien Ok Puedo estar en la Lela ¿Sí? ¡Bien! Sí, eso intento Pero estos controles Son un dolor de huevos ¡Oh, oh! Ahora, ¿qué? ¡Ja, ja, ja, ja! Verga, ¿no ven algo extraño? ¡Ay! ¿Qué carajos estás haciendo? ¡Lo siento! El sistema me bloqueó Cortaré la energía para poder entrar ¿Puedes controlar el montacargas o no? ¡Sí! ¡Más o menos! Siento que hay un easter egg en todo eso En lo que sube y baja Como entre todos los, digamos, pisos, niveles Tiene que haber algo escondido, ¿no? Digo, sería una buena idea Que me tiran algo de Algo en este, en este tramo ¡Ya está! ¡Tomen el fabricante! ¿Qué? La próxima vez, recuérdame dejarte los controles, ¿sí? ¡Lo escuché! ¿Esto para qué es? Ah, no entendí Ah, igual era para bajar, ¿no? Bueno, quién sabe Aunque no hay nada Atentos, ahí está el fabricante ¿Quién es el fabricante? ¿Es esto? ¿Fabricante? ¡Qué pedo! Esto es lo que está en horda, ¿no? Este, ¿para dónde? De regreso, ¿no? Aguanta No, quiero bajarlo Quiero investigar Puta, no tengo balas, cabrón Puta madre Ah, ya vieron, ahí hay algo A ver, ¿dónde lo podemos dejar? No puedo ponerlo ahí Ah, puta madre, ya me chingué Ah, pendejo, la calle Vamos a ir bien rápido del lugar Ah, ya sé Tengo una idea Igual A huevo Ah, no, pensé que A ver si puedo derrever esta Agárralo Quídate entonces Ay, puta madre No, 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 no Ya la cagué Bueno, tal vez no, tal vez no Vamos a mover esta cosa Ahí tienen Bien, el carro está listo En marcha Aguanta, aguanta Aguanta A ver Ah, yo las veré al rato Y ya les digo Responder en Twitter En Twitter creo que la dejo en la descripción Si no, no como lleven arte Igual El pedo Oh Cércate ¿Puedo llevar más? Órale Ok Es lo más pendejo que has dicho hoy Bueno ¿Qué es? Y la cagué Ya no tengo nada Este Ah, no, ahí está Vamos a meter Del, están bloqueando el montacargas Mierda Se activó algún proceso de seguridad Carajo El sistema me volvió a sacar Vuelve a entrar como sea Tengo granadas Tengo una Tiene arrastradores ¿Dónde? 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 Ah No, no dejen que se acerquen Vamos a poner la nashel La gente está casi no loco ¿Y esto para qué? No, mames La cagué bien chido Necesito cartuchos No mames Como no entiendo Bueno, no No, no entiendo Supone que tenía Me alcanzaba para uno Bueno, ya ni pedo Vamos con eso Del, están bloqueando el montacargas Mierda Se activó el proceso de seguridad Carajo El sistema me volvió a sacar Vuelve a entrar como sea Vienen arrastradores Van a llegar a ese lado Ah, pendeja Cúbreme Verga Verga, verga, verga Verga Verga, cúbreme ¡Esperen! ¡Creo que ya lo tengo! Verga, 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 cúbrete. ¡Oh, wow! ¡No, mamá! ¡Sí, como carajos, no! ¡Los voy a subir! ¡Oh, mamá! ¡Ya casi me muero, pendejo! ¿Fabricante ahora sí? ¡Ah, pues no han llegado los otros cabrones! Así que vamos a seguir con esa. Porque me gusta esta arma. ¡Marska! Bueno, esa... ¡Mierda! ¡Tiene que ser una broma! ¡De él! ¡Ey! ¡Esto no es fácil! ¡Date prisa y arréglalo! Verga. Ahí viene una granada. Bueno, ¿qué vendrán ahora? ¡Oh, tal vez! ¡Iniciando la detención! ¡Cúbranos subiendo las cuerdas! ¡Iniciando el saque! ¡Iniciando el saque! ¿Ven que lo maté? ¡Cámara! ¡No mames! ¡Quítate, quítate! ¡Quítate! ¡Ah! ¡Jajajaja! ¿Dite compadre a pendeja? ¡Eh! ¡Eh! Bueno, hay que hacerlo rápido. ¡Se acercan pastores! ¡Puera no subiendo las puertas! ¡Puera no subiendo las puertas! ¡Ni siquiera le doy! Ah, pensaba que con una blageta morían. Ahí está. Oh, eso es pendejo. Rápido. No mames, puta madre. Tengo que practicar con esa arma. Ahorita siento que me va a ayudar un chingo, pero... Tengo estando bien buena. Ya se cae. Ahí está. Por cualquier cosa ya la tengo cerca. ¿No se murió? No. Ya muere este cabrón. Como un puto. Este sujeta, ¿no? Cierra las puertas de seguridad. Lo intento. Deceptí acceso. Detener objetivos legales. Lanzando granada. Ahí está. Está conectándolo chingando. Un Kibi muerto. Tenemos autorización para retener a los objetivos fíjiles. Unidad regal. ¿Qué dice? Jajaja. ¿Dónde? 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 Puto, mano. Quítate. ¿Dónde? ¿Qué p***? ¿No sabes que la había matado? Pues un mate. Una, dos. Una, dos, tres. Ahí está. Necesito cartuchos. Necesito cartuchos. Verga, 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 verga. Verga, 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 verga. Investigando objetivos potenciales de invención. Ahí está, no. ¿Pero no vengas más? Creo que sí. Nos están flanqueando. Espérate. Usa el control para que nos cubramos. No, mano. No, mano. No, informa. Estoy volviendo a piratear el sistema. Esperen, creo que ya lo tengo. Muérete, 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 muérete. Ahí está. ¿Eso es mío o...? Sí, sí. Es que según yo aquí hay uno. No, la cagué, la cagué, la cagué, la cagué, la cagué, la cagué. ¡Puta madre! Pensaba que sí la había pegado, güey. No, mames. No, 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 no. Vamos, vamos. Vamos. Vamos con ahí y no se... ¡Mata madre! ¡Mata cabrón! ¿Dónde lo agotó? Se acercan pastores Buena perra Ah, no lo mataron Ay, puta madre, pensé que no lo iba a matar, güey Se acercan pastores ¿Dónde quedó el arma? No, pensaba que ya ha cambiado No tengo arma, güey Ay, piensa, piensa Vaya Una idea Verga, ya me morí Está bien, cabrón Vamos, pues Se acercan pastores Ah, bueno, se te va a ir el arma Usa el control para que nos cubramos Carga, 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 carga Cierra las puertas de seguridad Lo intento Desde sin acceso No, 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 no Sí, sí, sí Cuérete, cuérete Buena perra Vámonos A ver si no la cago Ay, qué pedo Me bajó bien rápido, güey Ay, puta madre Esta vez sí voy a editar Ah, desapareció el arma Ah, me asusté Lle, no, no, no No, la cago No, la cago No, la cago Unidad reubicándose No No sé si le da Un arma, dame un arma, dame un arma Ahí hay una, ¿por qué no me la pongo? Uff, estaba a punto de morir Cámara, cámara, cámara Vamos a ver lo que me ha venido ¿Está de este lado, no? No mames Llora Puta madre, salí de aquí Tengo que irme a ese lado, güey Ahorita van a salir acá Una, dos, tres, cuatro, cinco Ok, vamos de este lado Espera ¿Dónde está? Y qué hago, qué hago Rápido Oh, no, nada más Ah no mames Pesado esto, cábal Intenté como unas 4 veces yo creo Otra vez No mames Puta madre Antes aquí voy a dejar el video Está chida la campaña pero Si está cabrona Está muy exagerado Y te matas muy pinche rápido Y no agonizas Pero bueno espero les haya gustado mis gritos Y mi forma de desesperarme Pero bueno Hasta aquí dejamos el video banda Espero les haya gustado Y los invito a que pasen al canal Y vean las diferentes series que ya tenemos Tienen desde Arcade hasta Xbox One Y hay unas nuevas Que cheleando Y son jugando con banda En Arcade Ya pasamos Punisher Y las Tortugas Ninja Está bueno La neta si Me gustó Me gustan este tipo de videos Bueno bueno Les pido Cuídense